Las elecciones se están realizando en la sede de Cantebé del municipio Simón Rodríguez. La Junta Directiva tenía un año vencida. A las 8 de la mañana se instalaron las mesas, empezó a entrar los primeros votantes. Primeramente votaron los miembros de mesa, los testigos. Tenemos dos planchas, la plancha 1, la plancha 27 de febrero. Se están eligiendo 13 cargos, 10 cargos de Junta Directiva del sindicato como tal y 3 cargos del tribunal disciplinario. De estos cargos, 6 cargos son uninominales. Los cargos de Junta Directiva, 6 son uninominales y 4 vienen por voto lista. El cargo del tribunal disciplinario es 1 uninominal y 2 son de voto lista. Las elecciones sindicales se han desarrollado con total normalidad. Se ha estado desarrollando en completa calma, en completa pasividad. Si algo estamos acostumbrados en este momento es el civismo de los venezolanos. En estos procesos electorales, en estos últimos 16 años, algo hemos hecho nosotros es salir a las urnas a votar. Esto no es distinto. El proceso acá es manual. Es una boleta donde se presentan las dos planchas. El elector escoge, por su preferencia, en cada una de esas planchas, el llenado del óvalo, bien con una equi o el relleno completo del óvalo, para hacer efectivo su voto y evitar cualquier nulidad de un voto. La población es de 40 votantes y el sindicato abarca únicamente los candidatos de la zona sur de Anzuategui y de Cantebé, donde se están eligiendo 13 candidatos. Para Noticias de aquí, María Fernanda Perdomo, Producciones GOSIL.